Bueno amigos estamos aquí, este ya a punto de llegar a casa de Susie, pues resulta que ya Susie le aviso a su mamá que ya estaba en Oaxaco, ya más o menos platicaron un poquito pues por decirlo. Ya se calmaron las aguas, por así decir, el día siguiente pues de que, de que ella, no esperate, el tercer día pues, el tercer día ya mucho. Yo creo que ella ya había llegado ya, pero también estuvo donde su tío, ¿verdad? Entonces hoy digamos que es su tercer día. Este, entonces, Susie, ¿por qué estoy bien calladita? Como que se chivea, ay como que se chivea. A veces la gente dice, dejen que Susie hable, pero Susie no habla mucho, ¿qué culpa tengo? Es que ella se chivea, va que te chiveas. Yo de alguna manera tengo que llenar el video con palabras, así que, como soy el único que más habla, digamos. Sí, mucho. Miren pues, la verdad es que hoy decidimos bien dejar a Susie, como les dije, Susie prácticamente ha estado con nosotros grabando todos los días. Sí. ¿Cómo va? Solo estos dos días que no estuvo grabando. Ahorita vamos a ir a casa de Susie a dejarla y a explicarle a su mamá dónde estuvo, contarle a qué pasa. Y ojalá que esté ahí la mamaba mucha, a ver si la encontramos ahí. Este, a contarle qué pasó y, pues yo no sé, Susie, ¿qué le va a decir a su mamá, verdad? ¿Cómo están en realidad? ¿Cómo están ustedes dos? ¿Qué le va a decir? Sí, pero está lista para regresar, ¿no? Sí. Estás lista para decirle, no sé qué le vas a decir, va, pero... Lo que yo pienso es que si la mamá se ve algo enojadita, ella tiene que hablar calmado, no exaltarse, hablarle a la mamá, porque si se exalta, más pleito van a hacer. Cabal, mucho, es cierto. Tiene que hablar calmadamente. Disculpese, pues es lo mejor, porque aunque tal vez ellos pelearon o discutieron, pero igual nunca, no fue lo correcto, ¿verdad? Disculpese con ella, y la verdad yo lo que quisiera es que se arreglaran los problemas. Sí, que ella hable con la mamá, con la mamá, va mucha, y a ver qué le dice ella. Y pues ojalá que te reciba bien tu mamá o a su Celi. Yo pienso que sí, porque las mamás siempre lo quieren a uno, muchas siendo sinceros. Y pues ver. Bueno, pues entonces, la vamos a ir a dejar. Este es el... Este prácticamente es un video de evidencia, digamos, donde nosotros la vamos a dejar ahí. Y para que no piensen que se siguió quedando con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Con Katy. Con Katy, Francine, dijo. Para que no... Si no, van a pensar que aún sigue viviendo ahí con ella. Sí. O qué sé yo, o tal vez un deber, de verdad, y ya no está allá, está... Ella decidió venirse con su mamá otra vez. A mí me avisó que si la podía ir a dejar, porque está retirado. Sí. Yo en este caso, mejor les avise este, muchas jalen ahí, porque... No quiero que venir yo solito, pues. Van a decir que tal vez algún compromiso tenga el ojo. O que con ella está usted, y usted... Para que no piensen nada. O sea, que los dos, pues, estaban juntos, sí. Y eso nada que ver. Entonces, mejor vengan todos, y entre todo le explicamos a la mamá. Como digo, Susy, usted, en parte de hablar con ella, ¿verdad? Sí. Sí, mucha, bueno, este... Vamos a... Vamos a... ¿Cómo se va? Susy nos llamó para que... Bueno, la fuéramos a dejar en de su mamá, vamos, mucha. Y pues ahorita vamos a jalar para allá, a ver que... Cómo nos recibe la mamá. Esperamos en días que bien. Y pues, vamos a jalar ya, porque... Si no, se va a hacer más tarde, mucha, y está jodido. Ya me iba a caer. Bueno, pues mucha, ahí ahorita viene la Susy, va. Ay, no, salió la mamá. Ya me iba a caer, mucha. Cuidado, Susy. Buenas tardes. Bueno, pues ahí viene la mamá de Susy, mucho. Con permiso, ya estamos hasta adentro. Mire, doña Wendy. Buenas tardes. Desde aquí la saludo. Pues mire. Qué tema, de Dios. Cómo estuvo la situación. Nosotros, verdad, que venimos a aclarar las cosas, ¿verdad? Porque... No sé si yo creo que más o menos le mencionó Susy que... Había quedado ahí con... Con Francine. Con Francine. Y con su Tío Verde, ¿verdad? Sí. No sé, más que todo Susy habla de usted. Nosotros solo la venimos a dejar para que no haya malos entendidos. Sí, lo que pasa es que ella se pone así porque escucharán las conversaciones que a veces tenemos con él, a veces son conversaciones fuertes. Sí. Ella las escucha y así como está, pues dirá ella, ¿verdad? Que por causa de eso es que, a ver, nosotros discutimos o algo así, ¿verdad? Y algo similar, piensa ella, pero no son así las cosas. Yo quería escuchar que todos mis papás están ahí, hablando así como alegando. Yo tenía razón para escuchar todo lo que nosotros deseamos. En realidad, ya no aguanto esta situación. Quisiera que Dios nos ayudara y pudiéramos tener un lugar donde irnos. Poder estar tranquilas y felices. Mejor de todo esto. Mejor de todo esto, perdón. Yo también. Pero Dios nos tiene que ayudar. Alguien tiene que tocarte el corazón y me va a dar un lugar donde podamos estar tranquilas. Si yo lo hice, quizás escuchaste todo. Quizás una lección aprendiste de estar fuera de la casa. Aunque más duro fuera que te hubiera entregado manos de ese hombre que solo te hizo daño y fuera más fuerte. Pero ojalá ibas a aprender una lección y esto sea, que entendaste. No te preocupes. Que las discusiones hay es porque nosotros somos grandes y somos adultos y pensamos lo que hacemos. No, yo era sucio y aquí te voy a bajar tus cosas aquí a la par de este palo. No, yo era sucio y aquí te voy a bajar tus cosas. Disculpen, ¿verdad? Por ver esto, todo esto, sucedido. No, no se preocupen. Miren, pues, este... Como le digo, yo a lo que vengo, ¿verdad? Es porque recuerda que las personas, pues, se miran algo por ahí y se inventan hasta de mal, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Entonces, yo lo que quería, ¿verdad? Mejor le dije a todo el grupo que viniera. Bueno, todos los que podían, ¿verdad? Sí. Porque queríamos venir a entregarla... Venir a dejarla, a su celto. Y no vayan a pensar mal. Imagínense que, como dijeron que se oye hoy la casa y ahorita la miran conmigo pasando. Van a decir si fue con él. Cabal, eso es cierto. Sí, ¿verdad? Es mala, como quien dice, difamación para mí, difamación para ella, pues, porque realmente... Porque no es cierto, mucha, y la gente se hace tantas cosas en su cabeza. Yo una vez mejor le dije, mucha, vámonos todos, ¿verdad? Y platiquemos con mi asunto. Y también, este... Vamos a aclarar todo, también, públicamente, porque algunos videos se hicieron públicos y... Y tenemos que aclarar de cómo está la situación. Sí. Así que, pues, yo por el momento no tengo ningún problema, ¿verdad? Ni con tu, sí, ni con doña Wendy. Wendy. A pesar de las discusiones que hemos tenido. Cabal, mucha. Yo, pues, no, no hay rincón, pero da igual, doña Wendy, pues, ella, pues, se alteró en un momento, porque, uno, con una noticia así, como la que le damos, no es fácil tomarla. Ahorita me van a criticar, ¿verdad?, por todo esto, yo sé que críticas van a ver, pero, yo lo único que le digo es que no es que la haya echado ni nada, sino que, quizás, ¿verdad?, ella, como dije, escuchó algo que a ella no le gustó y decidió irse. Y, quizás, también haya aprendido, ya, una lección, ¿verdad?, que dice, no es nomás agarro mi ropa, me voy, o no es nomás me voy para allá, porque, estando en su casa, uno no es igual que estar en otro lado. No, pues. No es igual, ¿verdad?, así como Francine, yo me estaba diciendo que ella no podía tenerla, igual, porque, porque, nada, Francine, pues, no podía, no puede, pues, mantenerla, digamos, ¿verdad?, porque, en este caso, así como ella, pues, necesita prácticamente a alguien que sea a cargo de ella. higher than Francisco Castro en New York. Ajá. Ya, se conocía, ¿verdad? Este, llegó a mi casa, pues, ahí la tuve, pero lo único que había alcanzado es que nunca, nunca, otras personas me iban a dar el Myrdalda, que, nosotros sabemos, que получилось y la haría, y ya estuvimos platicando ahí, pero, este, hoy, pues, también hoy quise ser yo presente, para ustedes que también me conociera, ¿verdad? Yo quiero que te vayas conmigo porque yo vivo sol. Sí, como decía Maynard aquí, ¿verdad? Los comentarios cornen, ya no dicen que estaba con una amiga o estaba con un tío, sino que se fue con otra persona o saber a dónde se fue. Entonces, vamos a... Gracias por verla traído y aclaramos todo esto. Y así le digo, ¿verdad? A las personas que van a ver este video, pues que puedan apoyarla a ella. Quizás a mí no, no que a ella. Y como dije, ¿verdad? Que ella pueda tener un lugar donde ella pueda vivir. Pues la verdad, aquí yo estoy más propia. Aquí estoy gozando, ¿verdad? Se puede decir. Porque no me han dicho, mira, este es tu terreno o este es tu lugar donde vivir, ¿no? La verdad, no tenemos dónde vivir. Yo lo que quiero, ¿verdad? Que la apoyen a ella. Bueno, imagínense, así como están ustedes, la situación de suyo. Es una gran carga, ¿verdad? Es un gran peso que uno tiene que llevar, así como madre, ¿verdad? Bueno, pues ahorita usted tiene que cargar con la responsabilidad de ser. En principio yo no lo quería aceptar porque me dolió tanto aceptar, ¿verdad? Que en el primer día que hicimos esto, ¿verdad? Que ya estaba así, pues yo no lo quería aceptar. Yo le decía a Dios que no fuera verdad y todo eso. Porque sí ha venido a afectar bastante mi matrimonio. Y como le digo yo, mi hogar también, yo sé que se va a sentir bastante afectado porque mi esposa, pues, no está de acuerdo con lo que ella hizo. Y ustedes saben que todo eso es un problema. Bueno, pues entonces nosotros solo queríamos dejar en claro esto de la que sucedió, ¿verdad? Sí, exactamente mucho. Como le dije, el motivo principal, ¿verdad? Para practicar con usted, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Que usted no tenía ningún... Y para saber que iba a recibir otra vez a su hija aquí en la casa. Contra nosotros o contra Susy, ¿verdad? Para ver si se disculpaban entre... Para ver si más que todo Susy pedía, pues, disculpas. Porque no estuvo bien lo que hizo. Como usted dice, a uno de adultos. Disculpen, eso es normal. Eso es normal. Una vez es que hasta quizá diga cosas que en realidad no siente solo porque en ese momento está alterado. Y luego, si uno se da cuenta, ¿verdad? Que no debió decir eso porque ni siquiera decirlo. Simplemente es porque uno estaba enojado. Lo ciega a uno. Sí, lo ciega a uno. Eso es cierto. En general, uno sale lastimando o sale hiriendo a la persona sin imaginar. Sin imaginar lo que va a causar. Yo pienso en mi opinión. Yo soy algo de mente abierta. De que si, supongamos que mis papás están discutiendo y me mencionan, pues, yo espero que terminen de estar discutiendo y les digo que por qué me meten a viva. El tomar las cosas calmadas, ¿no? No a la ligera de hacer que así como tú sí, ¿verdad? O a la locura, digamos. Ajá, a la locura. Sí, pues. Bueno, pues, venimos. Bueno. Nosotros solo eso veníamos, ¿verdad? Solo eso veníamos a platicar. Y creo que nos retiramos. Sí, mucha. Sí, pues. Sí. 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 Gracias.